Música Son obras de gran formato que constituyen un patrimonio escultórico de gran valor. Ahora vamos a ver la única obra de un extranjero. Está por acá por favor. Parte de lo que se vivió durante la séptima versión de la noche de los museos, actividad que organiza la Universidad de Talca y que busca acercar el arte a la comunidad. Hace mucho tiempo nos ingresaba a la Universidad de Noche y el ver las esculturas iluminadas te hace mirarlas desde otra perspectiva. Pero el recorrido nocturno comenzó mucho antes, en la nueva Galería de Arte Nuga, ubicada en el edificio Ex Hotel Plaza. Acá un centenar de personas participaron de esta ruta guiada. Bienvenidos a todos y a todas acá a la séptima ya versión de la noche de los museos. Conocieron valiosos detalles de cada colección. El arte, un bien público y en juicio de tela, tejiendo la integración. Vamos como por distintos sectores y el guía nos va hablando un poquito de, en este caso del artista y el énfasis en su obra. No había venido nunca a una muestra de arte acá en Talca. Encuentro súper interesante que lo hagan, porque así la comunidad puede impregnarse con toda la agricultura y el arte en general. Me gusta mucho, estoy muy sorprendida que encuentro tan buena arte aquí en Talca. Una actividad que se hizo en el marco del Día del Patrimonio. Transformar un poco este conocimiento que tenemos también en nuestra ciudad, respecto de esta mirada hacia el arte, hacia la sensibilidad estética y a esta misión que tiene la Universidad de Talca de construir y de hacer y de pensar en arte y en cultura. El recorrido continuó en el campus Talca. Acá se sorprendieron con el Parque de las Esculturas, lugar que reúne una parte de la creación artística de los mejores escultores chilenos de la segunda mitad del siglo XX. Cada uno tiene su historia. Nos hemos dado cuenta de que hay mucha, mucha gente que participa de esto. Yo, primera vez que participo, y primero felicito a la Universidad de darnos esta opción, esta oportunidad de traernos a conocer. La última parada fue en el Espacio Bicentenario que guarda el legado de la Premio Nacional de Artes en 1995, Lili Garafulich. Y siempre es un nuevo aprendizaje. La idea es que el arte está abierto a todo el público, tanto estudiantes, personas, alumnos puedan venir cuando ellas quieren a conocer este arte que entrega la Universidad de Talca. Un evento que cada año sorprende y que muchos esperan, porque en este lugar se aprecia el arte en todas sus manifestaciones y desde diferentes perspectivas.